Carcharodontosaurus, que significa reptil diente de tiburón es un género de dinosaurios terópodos carcarodontosauridos, que vivieron a mediados del periodo cretácico, hace aproximadamente entre 112 y 93,5 millones de años, en el cenomaniense, en lo que hoy es África, compartiendo sus territorios con el Spinosaurus. El Carcharodontosaurus fue descubierto por Charles de Peret y J. Sabornin en el norte de África en 1927, siendo nombrado originalmente como Megalosaurus saharicus, como muchos otros carnosaurios asignados erróneamente al género Megalosaurus. El nombre fue cambiado en 1931 por Ernst Stromer von Reichenbach al que se usa todavía hoy. Curiosamente el primer fósil de Carcharodontosaurus fue destruido en los bombardeos aliados sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El Carcharodontosaurus fue un gran terópodo carnívoro que oscilaba entre los 12 y los 13 metros de largo y entre 2,91 y 15,14 toneladas de peso, siendo uno de los mayores terópodos carnívoros conocidos hasta ahora, aunque superado por el Giganotosaurus y el Spinosaurus. Poseía uno de los cráneos más grandes conocidos, de aproximadamente 1,6 metros de largo, similar a su pariente suramericano Giganotosaurus, que en un principio se le llegó a estimar un cráneo de una longitud de hasta 1,80 metros de largo para el holotipo, Muc-1, pero que actualmente se le ha reducido a una longitud de entre 1,56 y 1,6 metros. El Carcharodontosaurus tenía mandíbulas llenas de aserrados dientes parecidos a los de los tiburones, de ahí su nombre lagarto con dientes de tiburón, que tenían la función de desgarrar carne, por lo que sus presas morían desangradas, además sus manos tenían garras afiladas como garfios de carnicero para sostener a sus víctimas mientras las destrozaba con sus mandíbulas. Los Carcharodontosaurios tenían una visión bidimensional, como todo buen cazador. Tenían como todo carnosaurio unas largas y musculosas patas. Rastros fosilizados indican que podían correr hasta 8,5 metros por segundo, alrededor de 30 kilómetros por hora, aunque ahora esto es controvertido. Con sus 4 toneladas, caerse en la carrera sería mortal para ellos, ya que sus pequeños brazos no podrían detener la caída. A pesar de su tamaño, su fuerza mandibular no era muy alta, siendo superado fácilmente por Tyrannosaurus rex y ligeramente por Giganotosaurus pero similar o mayor a la de un Spinosaurus. En el 2013, una revisión hecha por Nova Setal, clasificó al Carcharodontosaurus dentro de una nueva subfamilia llamada Carcharodontosaurinae. En este grupo, solo se encuentran incluidos los Carcharodontosauridos que habitaron en Suramérica y África y que vivieron entre el Aptiano y el Cenomaniano. Por lo tanto, el Carcharodontosaurus, el Tyrannotitan, el Mapusaurus y el Giganotosaurus son los únicos géneros incluidos en esta subfamilia. ¡Gracias!